Y continúa el sabor de la cumbia con los chacales Y esto para ti Porque siempre, siempre, siempre te voy a amar Difícil de más el amarte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Bueno, denota que cuando tú te has ido Hasta me da ganas de gritar tu nombre Es una locura, una obsesión Mi felicidad yo tiene una salida Logrando que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos a mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Difícil de más el amarte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Bueno, denota que cuando tú te has ido Hasta me da ganas de gritar tu nombre Es una locura, una obsesión Es una locura, una obsesión Mi felicidad yo tiene una salida Probando que te quedes una vez en mi vida Cerca de tus ojos a mi corazón Yo te amo Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión Mi pasión no tiene fin Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a ti Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada día Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Los chacales, los chacales, los chacales de siempre Y otra vez juntos Para ti Con el sabor De la buena música